Houston, en colaboración con la PGR y la Policía Federal, encontraron en la casa de un periodista mexicano el jersey, la camiseta, usada por Tom Brady en el Super Bowl 51. Esto pasó el 5 de febrero pasado. Tras el juego, a Tom Brady le robaron la camiseta durante los festejos en el vestidor de los Patriotas. Ahora ya sabemos quién fue. Gracias a su acreditación de prensa, el periodista Mauricio Ortega entró a los vestidores del Energy Stadium de Houston tras la victoria de Patriotas en el Super Bowl 51. En instantes se hizo de un souvenir, el jersey número 12 del coreback campeón de la NFL, valuado en medio millón de dólares. El FBI siguió una pista y pidió ayuda a las autoridades federales mexicanas para catear la casa de Ortega el pasado 12 de marzo en Atizapán, Estado de México. Por lo que se encontró, también se había quedado con un recuerdito similar del Super Bowl de 2015. Our investigators actually developed information from an informant here in Houston that led them to Mexico and that led them to believe that the jersey was actually in Mexico. And quite frankly, as a result of that investigation, we were able to work with the FBI, Mexican authorities. Medios especializados ubican a Ortega como un coleccionista de objetos de la NFL que se acercaba a jugadores y dueños de equipos para pedirles fotos o autógrafos. Por ejemplo, en 2005 se tomó esta selfie con Tom Brady. Hasta la semana pasada era director del diario La Prensa, pero renunció argumentando motivos personales y enfermedades de familiares. La organización editorial mexicana se disculpó pues el robo se cometió cuando el periodista estaba acreditado por la prensa. La NFL no presentó cargos en su contra. Pues sí, qué vergüenza. Y mientras... Y mientras...